Don José es un vecino que vive en el Quinto Pino, ya muy viejo y achacoso, que al ver las cosas tan finas que hoy hace la medicina, tuvo un detalle gracioso, fue en busca de una eminencia, de esas que hoy tiene la ciencia y que nunca tuvo antes, y con muy poca vergüenza, va y le dice a la eminencia, doctor yo quiero un trasplante, doctor yo quiero un trasplante, el médico se extrañó, y claro le preguntó, pero un trasplante de qué, pues ya verá usted doctor, yo soy muy castigador, siempre he sido muy machote, y aunque el cielo me castigue, a mí es que me gusta un ligue, más que un tonto o dos palotes, aunque viejo y achacoso, yo me encuentro superior, no me duelen los riñones, no me falla el corazón, no me han hecho operaciones, tengo buena la atención, pero hay algo que me falla, vaya, 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 mal arreglo tiene eso, pues por eso, pues por eso, les repito lo de antes, que aunque me quedara tieso, doctor yo quiero un trasplante, doctor yo quiero un trasplante, pues lo siento, doce, pero tantos adelantos de la ciencia que no puede ser, busque usted en el extranjero, que la verdad, yo no valgo para hacerle la operación, y si se entera de algo, mándeme, 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 mándeme la dirección, mándeme, mándeme, mándeme la dirección. Perdonarme que canta al final, pero el arte me empúa la cosa Este arte no sepa aguantar, son las cosas de Pepe da Rosa Finaliza este rollo por hoy, muchas gracias por haberme oído Ya me voy, 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 ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Subtitulado por Jnkoil